Good morning, Aperisai. Bienvenidos al podcast que te descubre los secretos y estilismos de la élite. Dentro cabecera. Los miércoles, se va de rosa. Bueno, Paula, antes de seguir, deberíamos de decir quién somos y a quién está escuchando esta gente, ¿no? Exacto, vamos a presentarnos al mundo. ¿Quieres que te presente yo a ti y tú me presentas a mí? Vale, me parece bien esa visión. Venga, ella es Paula, pero seguramente la conocéis como The Backstay Talks, porque está todo el día en redes y seguramente la habéis visto alguna vez. Es la hija digital de Ana Wintour y Karl Lagerfeld. Un día se puso y empezó a rajar de moda y ahora pues es su profesión. Fíjate ella, chica. ¿Hasta dónde hemos llegado? Empieza una, a decir lo que le da la gana y al final le va bien y todo. Claro. Vale, y Marina, os la voy a presentar yo, como ha dicho ella. Y no solo la habréis visto vos redes sociales haciendo preguntas por las calles de Barcelona sobre temas muy guays, sino que también juega a ser publicista. Su verdadero don es ser fan de Selena Gomez y se sabe todos los gossips de la farándula. Aunque puede que los suyos sean mejores, lo tendremos que ver por aquí. Sí, lo son, sí. Qué buena. ¿Y de qué vamos a hablar hoy? Exacto. Encaminemos el tema del día de hoy, que yo creo que va a levantar pasiones. Hoy vamos a comparar dos series de teenagers que en realidad es como comparar directamente a las dos generaciones a las que pertenecen. Vamos a hablar de cómo ha cambiado desde que salió Gossip Girl, la gente que la consumía, hasta considerarse también una serie adolescente, euforia, la gente que la consume ahora. Exacto. Si hemos cambiado nosotros, si han cambiado las series, cómo han cambiado los estilismos, en qué nos afecta eso, etcétera, etcétera. Un poco vamos a hacer como una competencia definitiva entre... Entre ambas series y a ver cuál gana. Y entre nuestras generaciones. Claro. Paola es un pelín más millennial, ¿no? Mira, como me llames Generación Bisagra otra vez, acabo contigo ahora mismo. Paola es un poco más que Generación Bisagra. Yo soy millennial Generación Bisagra. Y yo soy un pelín más teta. Un pelín. Lo justo. Lo justo, sí. Entonces esto es guay. Sí, claro. Vale. Yo creo que la gente ya teniendo ese enfoque está preparado para ya saber de dónde se posiciona. No, hombre, no. No. No, son dos muy buenas series, pero es verdad que han evolucionado mucho y no se parecen en nada pese a tener las mismas tramas adolescentes. Sí. Entonces, vamos a empezar. Yo considero que al final, cuando somos adolescentes, como que no tenemos las herramientas para comunicarnos. Sabes, como que todo es muy convulso, muy emotivo y al final una serie es como que es una vía de escape, una conexión, un, no sé, como una forma de comprender el mundo y decirle al mundo también lo que me gusta y lo que puedo sentir. Claro, y que también somos muy permeables. Bueno, creo que al menos en esas edades como que no tenía ningún tipo de estilo personal definido. ¿Y quién sí? Ya, no, no. Terrible. Entonces lo que hacía era como acogerme a personajes a los que a mí me gustaría parecerme o ser. Y creo que las series adolescentes juegan muchísimo con eso y lo saben. Y por eso ponen como personajes tan fuertes y diferentes entre sí y los caracterizan tanto. ¿Quién no ha cogido de referencia un personaje de alguna de estas series u otra que podemos nombrar luego? Claro, y además... Para basar toda su... Tú sabes personalidad. ...fucking personalidad. No está pensando en Blair Waldorf, que va. No, que va. Y que además es curioso porque, o sea, yo lo tenía aquí apuntado de cuando estaba bajando los guiones, que con toda la influencia que tienen sobre la gente, en plan sobre nosotros cuando somos tan jovencitos, dentro de la cultura audiovisual, es como que las series adolescentes están menos tenidas, ¿no? Es como, bueno, teenage drama. Claro. Como la última mierda de la plataforma, por así decirlo. Si estás en Netflix, mi madre o mi padre no lo mirarían. En plan va a ser un bodrio. Claro, un pastelón, ¿sabes? Todas van a ser relaciones, todo no sé qué. Cuando en realidad, jolín, las series adolescentes son súper importantes porque son milestones que se quedan como aquí clavados de por vida y que tú utilizas como recurso al... Claro. Y no es solo para adolescentes, o sea, muchas veces yo creo que también tiene que verlo como los padres porque a veces hay una mala comunicación entre ellos y igual ves en comportamientos de tu hijo o tu hija, ¿sabes? Que dices, ostras, pues por aquí están pasando cosas. Claro, no. Y de hecho, o sea, muchas series adolescentes, yo creo que por ejemplo es el gran caso de Euphoria, ni siquiera van dirigidas a adolescentes. Es que... O sea, las tramas son alumnos liándose con profesores que red flag muy gigantesca. Es que sí, ¿a dónde vas? Entonces, de entrada ya las series están enfocadas a que saben que el consumo es de gente adulta. Claro. Y por eso las visten como les visten y le dan tanta importancia a la parte estética. Exacto. Porque como a lo mejor... Es que hablas de eso y ya me estoy revolviendo, claro, yo ya quería empezar por ese tema porque... No, no pasa nada, lo voy a ir dosificando, pero sí que es verdad que como no se les da esa importancia por el valor cinematográfico, como tú le quieras llamar, muchas veces se soportan o se recrean mucho en la parte estética. ¿Sabes? Sí, claro, porque tiene que haber un poco de balanza, ¿no? En plan, ya que es un puto bodrio lo que te estamos contando, seguramente, en algunos casos, pues hacer un poco... Claro. 50-50. ¿Qué te han influenciado más a ti de este universo adolescente? Responde primero tú, que eres bisagra. ¿Yo? Vale. Pues yo sí es que no continúo siendo adolescente, porque sí que lo sigues siendo un poco, un pelín, porque podría ser... Es que, tía... O sea, para mí, Gossip fue, claro, perfil moda. Cuando yo me empecé a interesar, no había nada, entonces era como la primera serie que te introducía en este universo, ¿sabes? Total. Que obviamente no tenías nada que ver con ellos. No, y tampoco sabías que realmente el universo al que querías pertenecer tampoco era eso. Tampoco. Luego te vas dando cuenta, conforme te vas haciendo mayor, de que lo que vive Blair Waldorf no es lo que vives tú cuando estudias moda. No, claro que no, pero escúchame, ni aunque estudies cualquier cosa no vas a vivir esa vida. Y para mí fue como mi... Claro, es que tú dime tú. Y luego te digo a la voz de sobre la adolescencia. Claro, por edades también la que más influencia ha tenido sobre mí, evidentemente, ha sido Gossip también, porque Euphoria me ha pillado ya crecidita un poco. Pero es verdad que a día de hoy la estética que yo aplico a mi vida es la de Euphoria, o sea, no voy a ir vestida como Serena van der Woodsen. Ah, ahora podemos hablar de eso, ¿eh? Si quieres. Sí, está bien. Claro, también tenemos ahora una visión como un poco en perspectiva. Claro, claro, jugamos con ventaja respecto al pasado, porque igual que... Pero bueno, aunque seamos más mayores, yo tampoco me vestiría como... ¿Como quién? Ni como Blair ni como Serena. Hombre, no, pero porque también tampoco tenía ningún sentido cuando las consumíamos aquí, al final eran outfits de Estados Unidos súper mega americanizados. Sí, ahora diremos de eso porque vamos... Claro. Rajar, rajar. Y aquí al final Euphoria también está todo mucho más internacionalizado, las redes sociales hacen que los mismos estilismos de allí lleguen aquí, entonces... Exacto. Por eso yo creo que estéticamente me siento más identificada con Euphoria. Tal cual. ¿Y alguna otra serie que te ha influenciado así? Buah, muchas. Es que yo soy muy melodramática y muy peliculera. ¡Ay, qué... Entonces creo que sí que hay... O sea, yo a día de hoy sigo consumiendo series adolescentes, pero no como Guilty Pleasure, sino como mi zona de confort, ¿sabes? Cuando llego a mi casa, lo único que quiero ver es... Bodrios de estos. Exacto. Me parece maravilloso. La vida adulta ya es demasiado seria. Claro. Otro día, si quieres, hablamos de The Bold Type, que es la que me está salvando la juventud. Por favor, ¿pero cómo se hagas este tema ya así, sin calentar? No, no, no. Madre mía, qué maravilla. Es verdad. Me lo estás dando todo. Me lo estás dando todo. Entonces votamos las dos por Gossip, ¿no? Súper Gossip. 100% Gossip. Venga. O sea, es que, a ver... Se puede posicionar todo el mundo, yo creo, frente a este... Debate. Completamente. Bueno, igual hay alguien de 16 años que nos está viendo y está diciendo, pues no, pues yo es que con Madi a muerte, ¿sabes? Pero no sé. ¿Y por qué Madi? Ahora vamos a hablar de eso. Luego hablamos también de eso. ¿Por qué Madi tiene que ser la mejor? No es la mejor, pobrecita. Se lleva la peor parte, de hecho. Yo creo que por eso empatizamos con ella también. Puede ser. ¿De eso tú sabes mucho? Bueno, no tanto porque no la conozco, porque yo en realidad, de la lente de una persona como Madi, lo que hubiese hecho es llorar, ¿vale? ¿Se la habrías expulsado de tu vida? No, no he expulsado, hubiese llorado muchísimo. Yo no sé expulsar de mi vida, o sea, yo sé llorar ante una persona que lleva yo superior a mí. Ya, tal cual. Pero bueno, no pasa nada. Entonces, ¿ya nos hemos quedado con Gossip? Sí. Fue el Gossip. Hemos decidido Gossip. ¿Qué crees que ha cambiado desde la trama de esta serie que tanto nos ha influenciado a nosotras hasta la de ahora? Así aparentemente, hasta Euphoria. A ver, yo creo que la visión es completamente diferente. A ver, ¿son dos paralelismos completos a lo que es la vida real de cualquier persona como nosotras? Claro, me quedo callada porque no se puede generar la vida de todo el mundo, pero bueno. Pero una como que va súper enfocada para mí en el futuro, en la carrera, en los objetivos profesionales, tal. Eso es lo que nos vendía Gossip un poco, ¿no? Sí, un poco. Y luego, o sea, que es como una adolescencia idílica por una parte, aunque tengan un montón de movidas, y luego Euphoria habla de toda esa parte emocional, ¿sabes? Es como que trata temas sentimentales, es como que hay una conexión súper fuerte con temas que son jodidas, ¿sabes? Yo creo que eso. Que eso es lo que más ha cambiado también. Sí. Bueno, sí. Que yo también tenía en mente que, jolín, cuando salió Gossip, yo no conocía ninguna otra serie de este tipo, o sea... ¿Skins? Sí, pero yo no la había consumido antes que Gossip. Yo consumí primero Gossip y luego Skins. Claro, yo también. En ese orden. Entonces... Y empecé a ser gótica ahí. También pasaba una cosa y es que había internet, yo Gossip la vi pirata por un servidor de estos random. ¿Quién no? ¿Quién no? Pero no existían las plataformas de streaming, ni existían, pues no sé, tanta variedad de canales, tal. Pero sí, era súper difícil de ver. Era muy difícil de ver. A ver, la competencia dentro de las propias series adolescentes era muy bajita, porque lo que nos llegaba aquí era un... es que nada, o sea, nos llegaba a D.O.C., que yo no lo llegué a ver, sé que muchos sitios de Europa lo vieron, Orange County. Yo lo estoy viendo ahora, porque mi compañero de piso me ha dicho que si no lo he visto es que no tengo adolescencia. Vale, no tengo ni idea. No lo sé. Bueno, luego aquí estaba Física y Química, Física o Química, F.O.C., que nos dio a la gran... Sí, bueno. Claro. Eso es verdad. Ahí has dado en el clavo ella. Y luego estaba Gossip, que era como la internacional, ¿sabes? La que estaba en Worldwide. Entonces creo que eso te obligaba a no tener que ser tan arriesgado en el formato que tú proponías. Claro. Ahora hay como una necesidad de que cualquier formato que tú propones o que tú presentas tenga algo de riesgo, algo diferencial. Porque hay que destacar. Claro, es que hay tantas cosas... Saturación. Que por eso Euphoria tiene mérito dentro de lo que cabe, porque no ha acabado siendo un Riverdale o no ha acabado siendo un... Bueno, no sé, no se me ocurre otro ejemplo, es que Riverdale... Sí, algo como que vamos a olvidar o va a ser pasajero o va a llegar otra que fácilmente la va a superar, quieres decir, ¿no? Sí, exacto. Es como que... Si hoy en día sacaras un Gossip, lo más probable es que acabara perdido en alguna plataforma... Bueno, es que podemos hablar del reboot de Gossip. Sí, exacto. Eso es como el mejor ejemplo que tenemos. Claro, porque han vuelto a intentarlo, de hecho. Exacto. Y las tramas también han cambiado. Exacto. O sea, también podemos decir, respecto a esta trama, o sea, hablando como de superar una serie o no superarla, que... ¿Tú crees que la has superado? Nunca, jamás, nada va a superar a Gossip Girl. Gracias, Marina. Nunca jamás... Decirlo todos, gracias, Marina. Pero porque nunca va a salir cuando yo tenga 16 años, ¿sabes lo que te quiero decir? Sí sé lo que quieres decir. Es verdad que la edad te da... La edad, evidentemente... Una visión amplia. Pero el reboot... ¿Qué te pareció el reboot? ¿Te gustó o no te gustó? Pues tía, a mí, por ser el primer capítulo, voy a hablar bien, pero sinceramente no conecté en absoluto con la serie. Soy un perfil moda puro, lo sabéis. Y, obviamente, los estilismos son buenos, el universo fashion es muy... Está muy... Carameloso. Muy bien hecho y muy bien actualizado. Está increíblemente actualizado. Eso es muy guay. Sí. Pero, claro, yo ahora, pues, de cierto modo, no soy adolescente de que no me consiguen atrapar solo por el tema de estilismos. Así que, lo que es trama, pues tía, trama, me pones a Blair Waldorf, que se quería hacer con el puto mundo. Claro. Y de repente... Que tenía como ambiciones empresariales. Exacto. Con su Chuck Bass, que quería tener un fucking imperio, ¿sabes? Y es como... Y de repente llegan seis superficiales de alguna forma que solo se preocupan como, vamos a estar guapos, queremos ser los más guays. Y ya está. Yo tenía la sensación que todo el rato era como... La preocupación principal de esa gente eran los líos, a quién se follaban. Marujeo vacío. Exacto. Y Gossip Girl era muy... O sea, es una serie ultra mega superficial, elitista, excluyente de todo tipo. Pero creo que la persona que lo escribió en su momento, que eran unos libros, tenía como esa voluntad de reflejar en cada uno de los personajes que querían crecer hacia algún punto. Claro. Como algo, no sé, interesante. Es como hasta constructivo, ¿sabes? Dentro de lo adolescente, como... Ay, pues voy a fijarme en qué universidad voy a ir porque Blair Waldorf te preocupa por eso, ¿sabes? Siempre estaba como súper metida en eso. Claro. Pero lo otro, o sea, para mí, por ejemplo, desde el punto de vista de lo que simboliza por la moda, me parece que lo vuelve a convertir todo como en súper vacío. En plan, si algo está muy relacionado con la moda, es como que pierde el valor de cosas importantes como la universidad o como tener éxito, como ser respetado. O sea, el reboot, al final tú lo que me... Sí. Que lo han recostado demasiado en eso, se han confiado en eso. Exacto. Se han querido ir tanto al ámbito moda que han dejado de lado temas importantes y parece que la moda solo está relacionada con cosas vacías, que es como salir de fiesta, estar monos, hacernos fotos, cosas vacías, ¿sabes? Sí. Entonces, yo soy un poco enfadada por eso, porque la moda no es eso. Y luego, además, a mí lo que, por ejemplo, me impactó mucho del reboot era que, bueno, desde el principio sabías quién es la reina cotilla, esto no es ningún spoiler, tú empiezas el capítulo y te lo dicen, el uno, te dicen quién es la reina cotilla en el reboot, ¿eh? Te lo dicen y es un poco extraño porque es como una trama muy poco educativa, pese que han intentado ser súper inclusivos, reflejar todo tipo de realidades dentro de una misma serie, no solo se centran en los ricos, sino que también está la otra parte X, tío, los profesores son unos hijos de puta, lo único que quieren es putear a los alumnos. Yo soy un adolescente y estoy viendo esa serie y digo, pues si es que no tiene ningún sentido, porque, o sea, en plan tan fuerte te crees que es un adolescente. Claro, imagínate tu profesora de cuando tenías 16 años haciendo un complot para hundirte la vida en redes sociales, es que eso es lo que está pasando en esa serie. Es que mi profesora estaría seguramente corrigiendo mis exámenes de lengua, ¿sabes? No preocupándose de joderme la vida más que de construírmela. Bueno, corregir tus exámenes también podría ser joderte la vida, pero eso es otra cosa. Sí, también, sí, sí. Pero bueno, eso, sí. Visto así, sí. Me sigo quedando con el gossip original, nos encanta Euphoria también, ahora vamos a verlo. Sí, en Euphoria, ¿tú cómo percibes que ha cambiado la trama de Euphoria? Vale, estamos poniendo dos puntos sobre la mesa bastante fuertes. Yo te diría que, para darte una intro, yo en mi punto de vista es que hemos pasado una serie que era aspiracional a una que intenta reflejar como lo real, de alguna manera. O sea, yo goziquiel no lo veía porque dijera, soy literal yo. No, lo veía porque decía, quiero ser esa persona. Claro, sí, sí, sí. ¿Y Euphoria? Euphoria no soy literal yo, pero sí que veo algunas tramas que digo, hostia, pues yo qué sé, problemas familiares, la gestión emocional, lo que tú decías, habla de emociones, ¿no? La gestión emocional dentro de un grupo de amigas, cosas de estas que digo, la manera en que está hecho, no es realista, pero la trama que está tocando, sí. Sí. No lo sé. Sí, a mí me parece también como, es que cada una le saco como su punto, ¿sabes? Su cosa de conexión. Al final, pues sí, es eso. Lo que quieres ser y un poco por lo que tú ya puedes ser y puedes haber vivido, básicamente. En una y otra. Sí. Ay, vale, perdón. Volviendo, estamos muy en trama, estamos muy en trama, volviendo, bueno, no, empezando un poco con el tema moda. Vale. Vamos a enfrentar otra vez Gossip, Euphoria, Reboot si queremos también. Venga. ¿Cómo lo ves tú? ¿A nivel de moda? Sí, un poco... A ver, yo creo que Euphoria, o sea, los estilistas del reboot de Gossip lo han trabajado súper bien, pero a mí me falta, y esto es una opinión personal, no tiene nada que ver. Vale. Creo que en Euphoria se ha trabajado muy bien la conexión de la trama de cada personaje con la manera en que la reflejan estilismos. Total. Totalmente. Y creo que eso, Gossip, lo hacía de una manera mucho más arquetípica. Sí, tía, muy dada en el clavo, o sea, yo iba a decir lo mismo. En plan, típico que dices en clase, mierda, ha dicho el de antes lo que iba a decir yo. Lo iba a decir yo, perdón. Sí, yo diría lo mismo, que Gossip Girl nos ofrecía como algo que perdura en el tiempo, como los estilos básicos, digamos. A ver si que tenía como esto, el estilo más preppy, más de chica escolar y todo el rollo, pero cada uno llevando un poco a su cosa, pero sí, era como, ves a una chica que lleva el pelo así como rubio, más formal, pero con una chaqueta de cuero o tal, como formal pero mala. Exacto, chica mala. Serena van der Buchen. ¿Sabes? Pones una diadema, una faldilla escolar, una camisa, un lazo, Blair Waldorf. Y en cambio con Euphoria es como la locura, el frenesillo, creo, de la adolescencia, ¿sabes? Es de probar estilos y que representen lo que vivo en el momento. O sea, yo no voy a evolucionar dentro de ese estilo como tal. O sea, en Euphoria no, en Gossip Girl va a vestir, es un poco como señoras, ¿no? Sí. Como adultas. Son señoras, o sea, sí, son cuerpos de niña con trajes de señora. Exacto, y eso como que evoluciona y perdura en el tiempo, rollo, vas a seguir vistiendo igual, pero igual le introduces pues una pequeña tendencia, pero siempre relajado. Sí, siempre Blair tiene X cosas, Serena tiene X cosas. Porque ella forma parte como de su personalidad. En cambio, Euphoria es como todo súper fuerte, muchísimos estímulos, en plan como pasa con el personaje de Kat, que de repente para expresar lo que siente y lo que está viviendo cambia su estilo por completo. Sí. Vale, pues es como boom, ¿sabes? Y ahora otro boom, y ahora otro boom. Que igual mañana te lleva, vale, bibliotecaria, o sea, es lo que te quiero decir. Pero porque le ha pasado X cosas en la vida o ha empezado la universidad o lo que sea. Y eso sí que se refleja, o sea, el paso del tiempo es visual en los estilismos que llevan. Completamente. Yo creo que han dado mucho en el clavo con el tema de los estilismos y me gustaría darle un poco de mérito a estas personas que están detrás de estos personajes porque no existen. En plan, que a veces como que sentimos que son tan reales, rollo. Bueno, en TikTok es muy fuerte la vinculación que tiene la gente con estos personajes. En plan, yo he hecho muchos vídeos, esto es out of guion, pero yo he hecho muchísimos vídeos hablando de Lexi, hablando de Madi, hablando de Cassie, de todas, son personajes, no existen. O sea, es la de gente que comenta los vídeos diciendo, pues es que tú eres no sé qué, es que, o sea, como algo personal. Que dices, pero esa persona, ni siquiera estoy hariendo un actor de Hollywood, o sea, ni siquiera existe, no es su personalidad. Es un personaje ficticio. Pues se agarran a sus personalidades. Imagínate si conseguimos empatizar con ellos. Claro. Es porque te lo tomas personal. Claro. Eso es porque yo creo que está el papel, bueno, también guionistas, obviamente todo el equipo, pero es que yo solo sé de moda. Entonces yo voy a hablar de lo que sé. Entonces voy a hablar de lo que sé. De mi libro. Claro. Entonces yo creo que esto es parte del buen trabajo que han hecho los estilistas porque al final la ropa es una forma de comunicación, nos está mandando un montón de mensajes y si no estuviese bien hecho, no habríamos conectado con estas personas. Entonces yo te voy a contar cuáles son los estilistas de cada uno. Venga, cuéntame. ¿A quién tengo que darle las gracias? Exacto. Otras cosas que han hecho interesantes, porque creo que vas a decir, hostia, tenemos que comentarlo. Uy, sorry. Bueno, el de Gossip Girl fue Eric Daman, que también hizo el reboot, ¿vale? Vale, sí. O sea, ha evolucionado en el tiempo, este hombre se ha actualizado, maravilloso, y, que están muy bien los dos, y Sexo en Nueva York. Que con Sarah Jessica Parker hay... O sea, este hombre tiene muchísimo mérito porque introdujo muchos elementos en Sexo en Nueva York. Bueno, primero el mérito de Gossip, de que todas las chicas quisieron llevar una diadema, un lazo en el cuello... Eso lo piensas fríamente y es prácticamente imposible. O sea, ¿quién en su sano juicio se va a querer poner un lazo aquí y una diadema? Exacto, todo. Fríamente. Más es más. Claro, ahora es... Tú lo ves normal, porque existe el personaje de Blair Waller. Claro, pero si no existiera. Árbol de Navidad. Claro, es un árbol de Navidad. ¿Qué viene de la Navidad? O sea, la persona ha conseguido eso. Claro. También te digo que utilizaba muchas manoletinas esta persona. Es que he dicho la palabra que a Paula no le gusta, manoletinas. Se va. Es que se están volviendo a llevar, y yo recuerdo esa escena del vestido de Sarah Jessica Parker con el tul y las dos manoletinitas rosas. Pero la falda era tan bonita que nadie veía las manoletinas. No. Vale, perfecto. Sí, no, no, no. No, no habría tenido éxito. Y es que Sexo en Nueva York yo creo que no está para otro entero. O sea, todo el universo. Sí, no, no, Sexo en Nueva York, Manolo Blahn y todo eso. Pero bueno, que tiene mucho mérito haber hecho estos dos. Y luego de Euphoria tenemos a Heidi Bivens, que también hizo, no sé, bueno, seguro sabes cuál es, Spring Breakers. Sí, claro que sí, quién es Selena Gomez, Vanessa Hudgens, perdona. Exacto. Entonces, a mí me parece que el trabajo de esta estilista, o sea, sus dos trabajos más importantes también habla mucho de su estilo. Y tiene muchísimo sentido que haya hecho estas dos cosas. Exacto, porque Spring Breakers, para quienes no sepáis cuál es la referencia, es una serie de cuatro chicas que van locas perdidas, les pasa un marrónaco. Sí, sí, sí. No quiero hacer spoilers por si alguien la quiere ver. También os digo, con la de tiempo que ha pasado ya desde que sacaron esta película, si no la habéis visto a día de hoy, hijos míos, venga, va, los filas. Exacto, exacto. Van todo el rato vestida como... En bikini. En bikini. En bikini. Llevan, no sé, cosas de rejilla, en plan, cosas que ahora no se llevan. Esa película fue... Como todo muy adolescente, muy loco y muy de la época, muy 2010. Súper 2010. 2013. Es a lo que llegaremos en algún momento, que da muchísimo miedo. No. En algún punto la moda mainstream llegará ahí. No, por favor. Vamos ya por 2002, Paula. Haced la idea. No. Que esa película fue un paso muy fuerte para Selena Gomez, porque ella venía de Los Magos de Weverly Place. Es que fue una combinación muy interesante, porque tenemos a Selena Gomez, tenemos a Vanessa Hayens, que venía de High School Musical, tenemos a Rachel Corrine y a Ashley Benson, que vienen una de Pequeñas Mentirosas y la otra de H2O. Sí. ¿Verdad? Sí, la chica está guapísima rubia. No, no sé. O igual es del... Yo no le pongo cara a nadie, pero sé que era ella. Yo las sirenas de Maco no las llegué a ver. Si es una de esas, lo siento mucho, no sé quién es. Pero sí, sé que venían todas de series adolescentes. Correremos con tu pido velo. No, tía, yo veía H2O, las sirenas de Maco no me cogieron. Son H2O. La rubia, la que nadaba. Ah, no, esa es Claire Holt. Esa está en Crónicas Vampíricas. No, esa es la morena. Esa es... Vale. No, esa no nadaba. A ver, todas nadaban porque eran sirenas. Todas nadaban, eran sirenas. Hola. O sea, el argumento de la serie era este. Bueno, da igual. La cosa. Tenemos un mix de sirenas. Exacto. No pasa nada. Que ambas series representan momentos muy tochos de la adolescencia. Y esta tía, en plan, esta profesional, voy a quitarme lo de esta tía. Heidi Bivens tiene muy pillado el código de cómo se expresan las cosas a través de la moda en la adolescencia. O sea, si nos estáis escuchando personas adolescentes... Ida a buscar estilismos de ella, ¿o qué? Sí, y os vais a sentir súper representados. Y sabréis de lo que os hablo, porque igual ni vosotros sabéis qué está pasando con vuestra vida, pero sabéis perfectamente lo que os queréis poner y llevar y romperla con algo. Entonces, esta chica, esta profesional... Esta tía. Esta tía, me encanta el término esta tía, lo tiene súper pillado. Entonces... Eso, es una recomendación. Es una recomendación. Al aire. Sí, y me calmo con lo de los estilistas. Perdón. Que quería darles... Yo iba a decir que me quedé muy shuket con esa película y que creo que a mí también como adolescente me dejó un poco cucucho de aquí. Pero porque, claro, yo veía a Selena Gomez, la tenía como en un panteón de ángeles y de golpe me la ponen en una serie medio en pelotas, todo el rato en bikini. Total. Fue como wow, wow, wow. En plan... En plan... Creo que lo hicieron muy bien en sus relaciones públicas para... Hombre, chica, te has quitado la imagen de... De Disney. De Disney. Totalmente. De un golpetazo. Y luego, o sea, todo este fenómeno, ¿qué crees tú que ha desencadenado un poco a nivel...? Vale. Yo voy a explicar un poco aquí la comparación... Fashion, 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 fashion. A nivel de moda solo. Yo te iba a empezar hablando de... No, háblame de lo que quieras. Vale. Me encantó escucharte. Oye, qué mona idea. Espero que a todo el mundo les encante escucharnos. Hombre, si no, ya tenemos un problema de entrada. Escuchadnos. Antes, o sea, estábamos hablando de cómo habían cambiado y tal, pero siempre hay como personajes que por sus estilismos o por lo que sea acaban siendo como los iconos a los que queremos, ¿sabes? Y antes tú decías, ¿por qué todo el mundo quiere tanto a Maddy? Exacto. O ¿por qué todas queremos a Blair Waldorf pese a que está como planteada como la mala? Malas. O sea, son las dos las malas. Pobres malas. Sí. Son pobres diablas. ¿No? Esa referencia de golpe. No, no sé. Sí, son pobres diablas. La verdad es que las dos tienen... A ver, no iba a decir unas vidas muy jodidas porque dentro de Euphoria, Maddy es la que menos problemas, por así decirlo, tiene. Tiene con su pareja. Bueno. Sí, sí. Pero en plan, no sé, no sé meter heroína, cosa que es mucho pedir en un instituto como el de Euphoria. Porque ahí pasan muchas cosas, ¿eh? En los baños de mi instituto no pasaban tantas cosas. No, no. No, la verdad es que en el mío tampoco. Bueno, no sé. Bueno, es que yo hacía los pasturetos. Bueno, querramos un tupido allá. Por dos. Esos personajes también como que creo que deben todo su planteamiento como personaje es muy dependiente de la moda y de los estilistas que las llevan, en este caso. Sí. Porque son tías que al final, yo creo que a nosotras se nos ha educado muchas veces en no te quejes, no no sé qué, no no sé cuántos. Son tías que representan todo lo contrario, ¿no? Que son unas caraduras que le echan muchísima cara a la vida, que tiran para adelante. En plan, nada me influencia, como nada me jode. Exacto, no me vas a joder, te voy a joder yo a ti. Exacto, no me vas a joder. Efectivamente. Sí. Entonces las chicas, nos vemos en ellas de una manera aspiracional, en plan saber decir que no, saber poner límites. Me encanta. Y las admiramos, por ejemplo, a Blair Waldorf yo creo que es por un tema de, evidentemente, pues un tema social, un tema de estatus, un tema de poder económico. Conseguir todo lo que quieres, por tu... Exacto, es como voy a conseguirlo luchándolo, pero por lo que quiero. Por tu coño. Y en cambio a Maddie se la quiere un poco desde el miedo, ¿sabes? Sí. Como desde... En plan, no sé si voy a llegar como a su interior o me va a hacer daño. En plan, la manera que los estilistas yo creo también han planteado su personaje, era la chica popular, cabrona, pero no sé explicarte, muy refinado. Entonces, para mí es como un personaje muy del romanticismo, muy erótico, macabro. Sí. En plan que todo lo que te atrae también te da miedo al mismo tiempo. Y lo que hablabas tú de lo bien que han trabajado los estilistas, joder, tú lo sabes mejor que nadie, Maddie en esta escena le ponen un magler, o sea, este vestido se llama Vampire Dress. Eso es una maravilla. Exacto. Para que veáis lo cuadrado que está el planteamiento del personaje con lo que le ponen a este personaje. Y saben, no sé, saben hacerte creerla de una manera muy oscura. Claro, porque en verdad, o sea, el nombre del vestido nos dice lo mismo, o sea, era como antiguamente las películas de vampiros, bueno, Crepúsculo. Siempre en el corazón. Es un poco como, o sea, me estoy aterrorizada de tu existencia, pero eres bello, precioso. Es Scorpio. Y tu universo es increíble. No tengo ni idea de los Scorpios. Es eso, es como que te atraen, pero a la vez dicen, dicen, eh. Yo tengo amigos que son Scorpios, son una bellísima persona. Sí. Dicen que son muy tóxicos. Sí. Que todo lo que te atrae te pican. Ah, claro. Y yo creo que Maddie quiere representar un poquito eso. Sí, claro. La fan fatal, pero no sin ser fan fatal. Es como... Que no lo es. No. O sea, como un poco unión y desunión. Bueno, en fin. Estábamos hablando de los estilismos. Sí. Y que en el caso de Euphoria, pues eso, tiene una vinculación. Y, claro, Euphoria habla mucho de drogas. Muchísimo. Esto, si lo habéis visto... Es que la protagonista va John Corra todo el día. Bueno, no le iba a decir yo así, pero sí va John Corra todo el día. Tía, se pasa. O sea, la escena de que se cae mil veces de la bici. No, no, que sí. Me parece maravilloso. Es maravilloso. Pero que, claro, lo que tú decías antes, muchas veces el vincular una cosa a la moda lo que hace es ser lo estético. Exacto. Y en este caso vincula la droga y la moda. Y la moda. Con lo cual, ¿qué pasa? Que se convierte... Que se ha desencadenado mucho en estilos que glamourizan como el consumo de estupefacientes. Exacto. Y en Twitter siempre había mucha gente ahora quejándose de esto. Ah, es que Euphoria glamouriza la droga, no sé qué, no sé cuántos. Pero en los años 90, y tú lo sabes mejor que nadie, teníamos a personajes como Naomi Campbell, como Kate Moss. Kate Moss, el principal icono de esto. Sí, que tiene una foto metiéndose, bueno, es igual. Esto ya es historia de la moda. Muy heavy. Que acuñaron el término heroine chic, que era como la heroína chic, es decir, el estar delgada, el estar palidiciente, llevar ropa básica, se asociaba... Como estar jodida de haber consumido de todo. Estar jodida de haber consumido toda la noche. Era guay. Era cool. Porque estaba relacionado con lo guay, como con... Exacto. Sí, era súper guay. Y ahora también pasa un poco con Euphoria, ¿no? Pasa con Euphoria completamente porque encima se ha... O sea, ahí estaba como glamourizado y ahora es como si ni siquiera, espero chicos, haber vivido eso. Porque claro, en los 90 fue como un boom de las drogas, como todo este movimiento, al final todo el mundo estaba descubriendo, pero bueno... Mucho mascotenizado todo. Claro, sí. Pero ahora desencadenado un poco en el término de ketamine chic, que es como súper divertido, toda la parte divertida de las drogas, ¿sabes? Representadas en la ropa, como muchísimos colores, muchísimas formas súper raras. Claro, más trippy, más... Sí, exacto, más trippy completamente. Entonces ha desencadenado como un poco en estos dos movimientos. Total. Y de maquillaje también. Bueno, sí, claro. Bueno, lo de maquillaje ya es... Es que ha instaurado un universo que nos acompaña... Bueno, Paola lleva unos brillitos. Me gustaría ver cuántas chicas hace cinco años se ponían brillitos en su día a día. No me refiero para ir de fiesta, ¿eh? Sin irse al coachela. Claro, sin irse al coachela. Exacto. O sea, han instaurado una manera de maquillarse, una libertad de expresión a la hora de maquillarte y es muy fuerte eso. Esto tiene muchísimo mérito. Exacto. ¿Tenemos el nombre de esa persona? Sí, lo tenía, no me lo acuerdo. Bueno, no pasa nada. Os lo compartiremos. Sí. Yo normalmente ahora lo que voy a hacer es buscar los trends de TikTok o de lo que sea... Eres la más crack. Eres la más crack. De TikTok es que tiro muchas horas ahí. Eres la más crack. Si alguien sabe cómo salir, que me lo avise. Yo no seré. Ya lo sé. Que me he tirado muchas de esto haciendo research de trends. Sí. Y de ahí he pasado a un concepto que me parecía muy guay, que lo quiero explicar, que se llama shock value. Vale. Y esto no lo había escuchado hasta que me puse a mirar estos trends. Vale. El shock value es cuando tú, cuando haces una serie, de entrada, ya intentas que sea lo menos creíble posible, estéticamente. Vale. ¿Por qué? Porque esto la persona... O sea, a ti te hace como activar tu criterio y decir, ay, esto que está pasando no es realista. No es normal. No sé qué. Un poco realismo mágico. Sí. Como maquillando mucho las escenas y tal. Sí. Como cuando veíamos la escena esta de Maddie con un Jack Emuse pequeñito así, que decían... La gente decía, no le cabe ni el boli, no sé qué. Exacto. Ni la goma milán. Claro. Pues esto es crear shock value. Y esto las series lo están utilizando muchísimo para generar hilos de Twitter, trends de TikTok, para generar todo esto. Un poco de reconocimiento. Claro. ¿Tú te acuerdas de algún trend de euforia ahora mismo? Yo solo me acuerdo del de, rollo, ¿cómo vas a ir así vestida al colegio? Rollo, ¿estudias en euforia? Claro, el de, why aren't you in uniform? Ese, ese, ese. ¿Ves cómo eres una crack? Ese, ese. Pues ese trend está 100% basado en el shock value, en el no creerte lo que estás viendo en pantalla, porque exageras. Claro. Porque es que ¿quién iba así? Claro, no, nadie. Nadie iba así vestido, o sea... Ese era uno de los trends. Y el otro que encontré... Cosas que vuelven, modas que vuelven por culpa de euforia, por culpa o gracias a euforia. Yo os voy a decir tres. La primera era el estilo fufú, que lo llamo yo, que es como ese romanticismo mono que lleva a Lexi, cuellos de bebé. A Mariana le encanta. Soy yo. Sí. Escuadro escocés, todo este universo vuelve. ¿Qué opinas? ¿Vuelve o ha vuelto? Vuelve, ha vuelto. A ver, nunca se ha ido, pero obviamente vuelve a conectar con las nuevas generaciones. No tengo que tirar mis lacitos y mis baberos todavía, ¿no? No tienes que tirarlos. Vale. Todo está aceptado en la moda, no tenéis que tirar nada si os gusta. No, no, ya. Es verdad, pero los baberos igual son un poco too much, pero sí, sí, me encantan. Eso vuelve. Vale, perfecto. ¿Queremos o no queremos? Yo sí. Vale. Pero porque estoy 100%... Yo no quiero. Si alguien no quiere, que lo deje en comentarios, yo qué sé. Exacto, decirlo. Pero esto vuelve. Luego, el Dark Bump, que es el estilo de Kat, como súper oscura, un poco gótica, pero sensu, que bueno, una referencia buenísima que hemos tenido esta última temporada, fue el desfile de Versace, que la pasara era toda roja, y esos corsés, todo del látex. Sí, quiero. ¿Dónde está la anilla? Es que claro, lo que ha dicho primero era yo, y lo que ha dicho segundo es ella. Es que no se vale. Yes, 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 yes. Vale. Y la tercera, para esos otros chicos que nos veáis, o bueno, no sé por qué he dicho esta gilipollez, porque me lo pondría todo, es que se ha recuperado un poco la tendencia hypebeast, que esto es, vale, os explico el concepto, es querer llevar todo lo último de las marcas de streetwear, en plan Supreme, yo qué sé, Palace, todo esto. Esto es el personaje de Fezco. A mí no me gusta. No te gusta, claro. Pues esto ha vuelto, y encima en el personaje de Fezco se remonta a algo muy pasado, bueno, muy pasado, como de los 90, que es todo lo de los low lives, que era gente de calle, que no tenía ni un puto duro para vivir, pero se posicionaba estéticamente en las calles por su ropa, y querían vestir Raph Lauren. Entonces, eso se representa muy bien en el personaje de Fezco. Que igual podría ser yo. Igual mañana no tengo para vivir, pero me llevo... Exacto. Me pago el alquiler con glosses. Exacto. Ojalá pudiera. Pues esto es un poco como el hypebeast, querer llevar siempre lo último, lo de la calle, y el personaje de Fezco, bueno, siempre va de Palace, de Supreme, de todas estas marcas. Vendiendo droga tú. Vendiendo droga, y ya está. Bueno, es que la droga da mucho dinero, creo. Y lo último, un test, un test en plan super pop, es revista super pop. Este yo me gustaría dejarlo en plan alguna sección, si lo podemos dejar en la descripción para que la gente lo haga. Vale. Este test lo encontró Paula, pero es maravilloso, o sea... Os va a dar la vida. Si estáis un poquito tristes, que espero que no sea así, hacedlo porque estaréis muy contentos. Tú lo has hecho, o sea, nosotros lo hemos hecho antes de venir aquí, pero había preguntas rollo, cuando estás de fiesta, ¿quién eres? El que está solo. El que perrea hasta la atmósfera. El que perrea hasta la atmósfera. Es maravilloso. O, ¿quién eres que llevas a la fiesta? El maquillaje para maquillar a mis amigas, que yo era esa pringada. Ah, mira, las dos éramos esa. Ay, el obvio. Sí, pero luego te tirabas toda la noche encerrada en el baño. Claro que sí, mientras el resto estaba pasando cero de puta madre, y encima te tenías que maquillar la última. Bueno, horrible. Y lo hacías mal porque te querías ir. Exacto. Sí. Sí, ese era el papel, pero bueno, tenéis que hacerlo. ¿A ti qué te ha salido, Marina? Vale, es decir, o sea, hemos diferenciado a nosotras quién nos ha salido y quién queremos ser, porque no es lo mismo. A mí me ha salido lo mismo. O sea, yo quería ser Maddie y me ha salido Maddie, pero es mentira, no soy Maddie. No, eres. Es que no soy Maddie, soy Lexi. Yo lo sé en mi interior. Eres súper Lexi. Soy súper Lexi. Lexi me encanta. Creo que su personaje está súper infravalorado y esta segunda temporada... Está shiving. Sí. A mí también me ha salido Maddie. Ese test está trucado para... A mí también me ha salido Maddie y yo no querría ser nadie de esa serie. Hombre, no, pero si te toca Maddie a mí me cuadra. Sí, a mí me encanta Maddie. Claro. Yo es que... Es un poco... Yo que no soy capaz ni de, en plan, levantar... O sea, sí, pero es que la veo a ella y digo, no, chica, no soy yo. Yo soy Maddie, soy fuerte de personalidad. Sí, es verdad. En plan... Bitch is... Tú eres muy Leo. Sí, soy muy Leo. Esto tenía que salir a la luz. ¿Y de Gossy quién eras? Y tú lo tenía que salir a la luz. Ahora ya tienes la mitad de la comunidad viéndote. Ala. No. Soy un Leo con ascendente en acuario, así que no hay preocupación. Se contrarresta. Sí, exacto. No hay preocupaciones. Así que, bueno, ¿alguna cosa que aportara este programa intensito sobre las dos series del milenio? La verdad es que no. La verdad es que yo sigo apostando por Gossy, pero muy buen trabajo, Euphoria, como si alguien me fuera a escuchar, ¿sabes? Y nada, espero que os haya gustado este primer programa. ¿Qué tal te ha sentido, Marina? Pues muy atropellada, pero muy bien. Hemos contado muchas cosas. Maravillosa. Coja pero pa'lante. Exacto, coja pero pa'lante. Me encanta, yo también. Si tenéis dudas de lo que sea, pues también nos lo pueden decir. Si es de ropa, os va a responder la que yo sé de aquí al lado. Yes, yes. Y si es de cotilleos. Pues te respondo yo. Chicos. Espera, espera, espera. Y vamos a dar las gracias también a Código Nuevo que nos ha patrocinado el... Bueno, no patrocinado, que produce, coño, que no me salen las palabras. Amamos a Código Nuevo por confiar en nosotras. A nuestro productor que es Carlos, que está allí. Gracias, Carlos. A nuestro técnico que oyes, Aleix. Gracias, Aleix. Y a BCN Radio Hub, que es donde grabamos. Que nos vemos cada dos miércoles en YouTube y en Spotify. Exacto. Y acordaos... Y cada día en TikTok, por cierto. Hombre, pues, repuestísimo. Y acordaos que... Que los miércoles... Se va de rosa. Los miércoles se va de rosa. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video